La amante, la amante tienen un problema, porque la amante tiene, la amante quiere el regalo primero que la esposa, esta es otra, porque la amante te amenaza, te dice a ti, si tú no me regalas los míos, tú verás que yo voy a regalar todo, tú prácticamente cállate, cállate, tú vas a tener que resolverle al amante, primero al amante, mi hermano, y después por si acaso aparece para comprarle una paleta de cinco pesos a la mujer tuya, a la de la casa, la señora, la que lava, plancha, cocina, friega, porque esa es una soya. Bienvenido a un nuevo video, yo soy Jeffrey Mundial RD, y hoy le tengo algo diferente señores, primero les quiero dar la gracia a todos, a todos mis públicos señores, ya estamos en San Valentín, ya, y este es el tema de hoy, San Valentín, estoy con la bola RD, que es lo que hermanito, wey, que es lo que mi hermano, tranquilo, la bola RD de este lado, tú supiste, no la chupen que se gata, ya tú sabes que también sigan al que sabe de los videos, Sandro Phil, oye que lo que tenemos un debate por motivo a San Valentín, de que es tu negocio o es amor, yo creo en el amor, pero yo le traigo a este personaje porque él dice que no cree en eso, él está negado, háblame, negocio o realidad, San Valentín, háblame de eso. Pero, y es que ustedes en la humanidad están quedando locos señores, hay gente como que creen que el otro es loco, pero la gente tiene que saber que San Valentín es un negocio, mi hermano, San Valentín es un negocio, porque en San Valentín se vende flores, se vende peluches, se vende poloches rojos, se venden hasta las paletas de rojos que traen un corazón, es un negocio lo que hay prácticamente, pienso yo que es así, es un negocio. Oye, yo creo en el amor, porque antes del dinero, tú sabes que uno se enamora, entonces está bien que todo ella va a hacer dinero, las mujeres están muy chapeadoras, pero en tu punto de vista, o sea, en tu experiencia, tú has tenido más mujeres que te han chapeado, o tú no te has enamorado, háblame la verdad. Ah no, yo te voy a decir a ti la verdad, yo me he enamorado, porque también el amor es bueno, pero claro, el amor trae subcontroversia, prácticamente, el amor trae controversia matrimonial, en el sentido que si tú no tienes cuarto ahora mismo, no busques amor, que ahora las mujeres no andan en sentimientos, que tú sí estás bueno, que tú eres un brapí, que tú eres un toro con tu tuma, si tú no tienes ni uno, tú no eres de nada, de nada. Ellos no existen el amor, existe el dinero, ya los tiempos cambiaron. Pero vamos a decir algo, cuando tú te enamorabas, ¿qué tú regalabas en realidad? Sinceramente, ¿qué te pidían de regalos? Bueno, mi hermano, yo le voy a montar a usted la regalos. Yo era un tipo que yo, espérate, que te otra, yo tenía la novia, duraba cinco meses con una novia, y cuando llegaba el 14, antes de llegar el 14, estábamos dejados, porque es que dime tú, que habíamos terminado, porque es que el 14 de febrero hay que invertir, ya los 14 de febrero, no es que besitos, que amor, que es para el cine, que no, 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 ya eso es, papi, cómprame un celular, y te piden un iPhone de lo más caro, dime tú, una gente que esté enamorado y lo que limpie vidrio. Es duro, es duro. ¿Qué puede? Va a durar 10 años limpiando vidrio, para regalárselo una desgracia que cuando viene a ver, ustedes me entienden que todos muchos los hombres le han pasado que cuando viene a ver, señores, oigan, usted le compra el celular de 11 millones de dólares, y ella chatea con otro. Y al lado tuyo, o es mentira, que me diga uno si es mentira. No, es una realidad para otro tiempo, pero tú estás hablando de los limpia vidrio. Una mujer no se le ha enamorado de un limpia vidrio, pero un hombre sí se puede enamorar de una mujer que trabaja humildemente. ¿Por qué una mujer no se enamora de un limpia vidrio y un hombre sí? No, 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 no. Ahí está hablando mal, porque para el amor no necesita de que limpia vidrio, no necesita el molleto. Para las mujeres, mire, 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 mire. Cuando el amor le llega a una persona, que Cupido, porque el primero que anda haciendo el malo coro en la calle, Cupido, con una flecha y una vaina, chufún, y te la enganchaste y nos vemos el martes, ¿entiendes? Pero para el amor, las mujeres no tienen que ver. Yo he visto mujeres buenísimas, mega mami. Usted me está entendiendo, mega mami le estoy poniendo, con un moreno que lo que vende es aguacate en el mercado, un burro. Y yo le he visto mujeres que están que tú dices, wow, pero esa es la mujer de ese tipo. Esa es la mujer de ese, ¿usted me entiende? Entonces, para el amor, lo que hay es que tener dinero, ¿me entiendes? Lo que hay es que tener dinero, prácticamente. Con el dinero, tú compras el amor. Tú lo que no vas a comprar la salud, pero compras al amor. Tú no me respondiste la pregunta, ¿por qué un hombre le hace caso a una que está más bajita que tú, pero la mujer no le hace caso a uno? Por ejemplo, ellos le preguntan, cuando van a conocer, ah, no, ¿cuánto tú ganas? Pero el hombre, cuando se enamora, no pregunta eso y que, ¿cuánto tú ganas? ¿Por qué no hay equidad en este país? No, 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 porque el hombre, el hombre lo que imagina es que si él puede lograr una mujer con dos pesos y la mujer se ve bien, ustedes me entienden, él va a bregar, porque él quiere comerse ese culo, en buen dominicano, culo, el tipo quiere comerse ese culo, igual que yo, que cuando yo veo una chanta y que mierda, es que lo que es, porque si no la puedo irme con amor, le voy a vapor. ¿Cuál es el vapor de este tiempo? Los bolsillos. El que el bolsillo no lo tiene para vapor, usted no tiene nada, maldito loco, muévalo de ahí, que las mujeres no andan hembras pílicas, que tú si estás peluche, que peluche del diablo, si peluche quieren ella, es para el día de San Valentín. Ya peluche no se usa de regalo, generalmente ahora mismo, ¿qué es lo que piden de regalo ahora mismo? Oh, las mujeres ahora mismo piden, ay, yo quiero un iPhone 20. ¿Cuánto cuesta? 70 millones de pesos. Entonces, ellas no piden cosas, ellas piden cedulares. Y si tú eres buen pudiente, que tienes tu dinero, ella quiere una máquina, una máquina para montar el otro al lado, tú lo sabes, que es para montar el otro. No te vayas tú a ser loco, tú que le has comprado tu carrito a las mujeres, di que tú sí, que yo le compro un carro, usted le compro un carro al otro. Tenga valor, le compro un carro al otro, porque cuando usted se mueva por ahí, ella lo recoge en el otro lado y se meten en un ratatantantantan, tú sabes a dónde es, en una cabaña. La vida es así, el amor, el amor es bueno por un lado, pero el amor es un problema. Es más, yo siempre estoy enamorado cuando yo tengo a la mujer abajo, después de ahí para allá. Cuando yo me la quito de abajo, somos enemiguitos y no me hablen, si ellas quieren. Hábrame de por qué las mujeres, cuando conoce a un hombre, siempre piensan que el hombre lo que quiere es tener relaciones de una vez. O sea, ellas no entregan de una vez. ¿Cómo tú haces para que una mujer te entregue? Sin decirle que tú quieres ir. Perdón, ahora que tú me dices esa palabra, prácticamente en el tiempo, en el tiempo cuando yo andaba más desacatado en la calle, yo he tenido siempre una suerte que Dios me la ha dado divina, gracias señor, de que yo me he topado con mujeres, esas son las que me gustan, esas son las verdaderas mujeres que me gustan, porque esas son las mujeres, coño, que te demuestran el amor de ahí a ahí. Señores, entiendan algo, pues sí te le amó a la primera vista y las mujeres que yo he tenido, nunca he tenido que dar cotorra para nosotros tener relaciones en ese mismo día. No, yo nunca he tenido que dar cotorra, las mujeres todo el tiempo me entregaban ese mismo día. Ah no, pero tú eres rapi bolón, ¿y qué? Rapi no, lo que pasa es que cuando tú le estás dando mucha cotorra a una mujer, a una muchacha, le estás dando mucha cotorra, mucha cotorra, mucha cotorra, ya ustedes los que se van en cotorra y nunca va a ser perico, nunca va a ser perico, cotorra. Entonces viene otro, tú, tan enamorado, que la muchacha te sale preñada de otro y siempre sucede que de tu mejor amigo el que tú llevaste ese día a la casa de ella a visitarla junto contigo, porque tú sí fuiste para igual. El otro, nada más le susurró en los oídos y tú le cansaste en los oídos. Entonces manito se lo dio a ella el mismo día, salió preñada y en el barrio se comenta de quién será el muchacho. Hay bobo en Caseguay. Pero tú dices que tú te la conseguías sin darle cotorra, o sea, ¿cuál era la táctica que tú usabas? No, 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 es que mira, en el tiempo mío prácticamente había amor, había amor, en ese tiempo había amor, no se había desarrollado tanta la avaricia de las mujeres tan falaciosas, de las mujeres que querían andar con un LTV puerto, con unos Jordan, tú me entiendes y que ella así con el culito parado como un 115, tú me estás entendiendo, pero en el tiempo mío el amor era más bacano, más bacano, las mujeres se entregaban a ti así por así, porque prácticamente yo las mujeres que he tenido, mira, yo me conseguí una que esa tipa la conocí yo el mismo día, el mismo día la conocí. ¿Y te entregó el mismo día? El mismo día, a la media hora estaba yo enganchado, entonces esas son las que me gustan, a mí no me gustan las mujeres que yo tengo que durar cinco años contigo de amores, ¿por qué diablo? Dije que lo vas a pensar, di que vamos a pensar, di que es un proceso, di que. ¿Y a pensar para qué si con el otro tú no lo vas a pensar? Conmigo lo quieres pensar con este pariguayo, ¿no, verdad? Ah, tú lo vas a pensar conmigo y con el otro no lo piensas y se lo da a línea abierta, está en los callejones, en los patios, en el baño, a donde sea, papi, cógelo ahí. Ahora, tú eres un tigre que yo sé que tú has tenido saco de mujeres, pero ¿con cuál te has cogido más luchas para enamorar? ¿La guaguaguá o la pop? ¿Cuánto coge? Mira, yo te voy a ser sincero porque yo soy un tipo, a mí no me gustan las popis, porque con popis yo no cojo luchas, a mí no me gusta popis, muévalo de ahí, pero las guaguaguá son las que sacan el caldo, las guaguaguas son las que están en el party, las guaguaguas son las que están en el teteo, en el meneo, en la vaina y cuando uno está chumbi chumbi y tú supiste, ya uno, yo soy el tipo más raro, yo cuando estoy bebiendo, para mí todas las mujeres están buenas y todita yo la veo bien porque siempre caigo una antenita en los bolsillos porque a todas las que se ven mal yo le pongo su antena para que se vean de maravillas, yo no ando en sentimiento, no manito, a las 3 de la mañana ¿quién desecha una carne? y más bebido, yo no la desecho, ni aunque me maten, caigo preso mejor, tú ten droga, mi hermano. Ahora, cuida si a ti una popis está negado o te ha rechazado y tú hablas así de la popis. No, no, no es que la popis si no el sistema ten cual, que yo no le he enamorado, ¿para qué diablo yo voy a enamorar a una popis y la popis me va a poner a coger trote? Yo no ando en popis, porque yo no tengo un Mercedes Benz, no un Mercedes Benz, ni un Mercedes Vanz, tengo yo, a ellos les gusta Mercedes Benz, Plaza Central, Acrópolis, ahí quieren comer fino, pero las otras no, las popis tú las metes en un pica pollo y se dan unas alturas y chumbinme lo que hay, entonces no me hable de popis para qué, yo ando en popis. Ahora comenten las popis si están de acuerdo si están de acuerdo conmigo coño, yo apuesto a mí coño que nosotros le ganamos a la guagua guagua, la guagua guagua le ganamos a la popis. Yo creo en el amor, a pesar de que estamos viviendo en un tiempo que todo es interés, todo es beneficio, las mujeres si no te ven la cartera, cuánto tú tienes, ellas lo piensan, pero cuando te ven cuánto tú tienes, vámonos, vámonos, para donde tú quieres que vamos papi. Vámonos, pero después que te secan un riñón, la popis tienen que saber quién eres tú, si eres hijo de fulano, de Pereyó, de Pepín Corripio, eres hijo de McDonald's, de Brad Pitt, de Marc Anthony, eso si ellos buscan, pero si tú eres el hijo de fulanita, yo me tiro mi guagua guagua, porque es que las guagua guagua están en el teteo, miren esa 42 como se llama ese teteo, guapata, allá estoy yo dando la pampara, con mi botella al lado y mirando cuál es que es guapa acá, cuando pan el lazo me vacío, pero si estoy atrás de una popis voy a coger trote, se me va a beber lo mío y se va a ir con otro, no me hable de eso, popis no, guagua guagua, natural o hecha borón, natural o hecha no, como ellas vengan, si tienen el bosquete bueno, a mí no me importa, yo no ando en esa calidad, que natural, que hecha, no, no, no me hable de eso, yo lo que quiero sentir en ese momento, señores públicos, oigan, yo lo que quiero sentir en ese momento, cuando yo la tengo de ahí a ahí, es prácticamente sentirse caliente, ustedes me entienden, sentirse calientico que es bebiendo, juqueado, loco, como uno se pone, que uno cree que está meando en el baño y está meando en la cama, porque uno a veces se pone tan loco que se tira a la cama a dormir y cree que está meando en el baño y es meándote en la cama, no te pase como le pasa a un amigo mío, ahora tú sabes que en esta época de San Valentín hay muchas amantes que quieren que les regalen por encima de la mujer, ah perdón, hablando de eso, perdón, ahora me des, de la amante, la amante, la amante tienen un problema, porque la amante tiene, la amante quiere el regalo primero que la esposa, esta es otra porque la amante te amenaza, te dice a ti, si tú no me regalas los meños, tú verás que yo voy a regalar todo, tú prácticamente, cállate, cállate, tú vas a tener que resolverle al amante, primero, al amante, mi hermano, y después, por si acaso, aparece para comprarle una paleta de cinco pesos a la mujer tuya, a la de la casa, a la señora, a la que lava, plancha, cocina, friega, porque esa es una soila, una soila, la mujer de la casa también es para hacer soila, ¿cómo es una soila? soy la que lavo, soy la que friego, soy la que cocino, soy la que trapeo, soy la que todo, una soila, para eso que también, yo no te digo acuerdo con Bolón, porque la esposa tiene que ser la primera, ¿qué regalo? No, ya la esposa se no son primera, ya la esposa se vienen de quinta, de quinta se vienen, ya la esposa, oye, la mujer que me tiene a mí no tiene nada, porque yo soy más cuero que los cueros de la calle, yo no sé si mora del chila, pero de algo tengo que morirme, pero le voy a decir la verdad, yo sí me acuerdo que las mujeres de la calle, si yo hubiese sido mujer, tú supiste, yo hubiese tenido un conani, porque yo, mira, es una vaina, dale un consejo a los tigres, ¿qué deben de regalar en el catorce ahora? A la amante, a la esposa, a la cuñada, a la prima, a quien sea, ¿qué le deben regalar ahora para el catorce? Bueno, yo te voy a montar legal, a la esposa mía, a la esposa, yo prácticamente, le regalaría un vibrador, un vibrador, sí, un vibrador, aunque tú no me preguntas por qué, ¿por qué? ¿por qué tú le vas a regalar un vibrador? Porque cuando yo me vaya de vacilón, si me voy con la amante, a mi mujer le dejo un vibrador, le regalo tu vibrador a ella, y con la otra me voy de fiesta, un vibrador, claro mami, a los que yo no vengo, tú supiste, pues es una vaina, es una vaina, sí o sí, compadre, es una vaina. Así que aguántate ahí, a los que yo vengo, pero que va a depender del presupuesto también, porque los tigres que están rotos ahora, ahora no van a coger llamadas ahora, a nadie, a nadie, mira, yo te voy a montar legal, yo te voy a montar legal, yo estoy bien ahora mismo, porque yo prácticamente, yo sabía que venía a San Valentín por ahí, ¿me entiendes? que venía a San Valentín, y prácticamente, le digo la verdad, la relación que yo tenía con ella, ya se terminó, yo estoy bien, Dios me ama, Dios me quiere, no sé si tú eres igual que yo, que Dios a mí me ama, Dios me quiere, Dios me quiere más que a ti, porque prácticamente tú, hoy día, como estamos ahora en esta fecha, San Valentín, hoy en día, que tú te enamorado, abusador, y tú no tengas trabajo, y ella te está atacando, tú supiste que se te va a ir con otro, yo no, se va a ir, yo voté, digo, a mí me votan, pero feliz de la vida estoy, mami, mami, tú me votaste, no verdad, ahora me ahorro mi dinero, uy, que heavy, lo que yo te iba a comprar, mami, te digo la verdad, ahora yo me lo vuelvo, y compro la carne por libra, me está entendiendo, a donde venden carne por libra, yo voy a comprar vaca entera, tú estás loco, eh, maldito loco, mira cómo se llama, día del amor y la mitad, las mujeres utilizan así, pero oye bien, el amor para ti, y la mitad para mí, ese es el amor y la mitad, bueno, esto es un problema, ya tú sabes, déjenlo en los comentarios, Mario, ¿qué gusta espinas del día de San Valentín, es tu negocio, o el amor existe, vamos a dejar esto aquí, bueno, para mí que el amor no existe, para mí que existe el negocio, el negocio, porque que mira, cuando el día de San Valentín come todo el mundo, en realidad come todo el mundo, tú sabes por qué come todo el mundo, porque come el que hace la paleta, come el que hace los poluchos rojos, come también el que hacen los poluchos rojos, esto está bien, porque como quieres es un comercio, el amor y el interés se fueron de campo un día, pero más pudo el interés que el amor, que le tenía, que bojo, la bola RD de este lado, Jeffrey Mundial RD, tú supiste, no la chupen que se cae, suscríbanse, que esto viene duro, Sandro Phil, ya tú sabes, el que juega con la cámara, déjenlo en los comentarios, ahí, ¿qué te opinas? El día de San Valentín, es un negocio, como la bola RD, ya ustedes saben, Jeffrey Mundial RD, suscríbanse, ¡pum!